bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de fórmula o te recordándote y tenemos aquí con nosotros otra vez a noelia franco cómo estás muy bien cómo te va la vida bien bien dentro de lo que se puede tenemos salud por lo menos la última vez que viniste me cebaste un poquito que estabas preparando una colaboración con un concursante histórico de otra edición de de ot y ahora ya vienes a presentarlo porque es un hecho que lo lanzaste hace ya algunas semanas lo nuestro con samuel cuenda sí 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 que además él era súper favorito en su edición vaya y nada muy bien muy bien como surge esto tenéis un grupo de triunfitos de la historia no ojalá me encantaría porque vaya yo me hablo con algunos de su edición también con sirvia pareja por ejemplo pero no fue porque nos conocimos en unos conciertos de los 40 luego coincidimos en galas benéficas y yo ya tenía la canción hecha en mente pero no sabía con quién hacerla yo hice una lista y él estaba en esa lista pero el primero no él lo sabe era el segundo bueno pero no era porque era una lista de primer segundo en qué puesto estaba la lista no me acuerdo pero era era una lista lineal en plan pregunto y al que le apetezca saber a como cuando invitas a tus amigos a un café en plan el que quiera que se venga cuando te preguntaste no a tres tampoco pregunté mucho pero fue en plan así el que el que quisiera venirse que se venga y fue como que ya iba coincidiendo mucho con él y dije mira yo no voy a preguntar tampoco me voy a comer mucho la cabeza porque él canta muy bien tiene un rollazo que no vea y seguramente la va a querer hacer se la enseñe y le encantó siendo una balada pero luego yo hablé con el productor para que le subiera el tiempo le metiera funky un poquito de todo y al final la hicimos así y él como que le encantó todavía más y grabarla ha sido súper fácil súper fácil porque él tiene ya un carrerón él es muy profesional yo he aprendido mucho grabando de él y tanto vídeo como canción y ha sido súper divertido también lo que querías contar con esta canción que tiene como aires retros pero manteniendo tu esencia pues quería contar un poco la complicidad entre dos personas que al final eso es muy importante y que cuando te gusta a alguien al final si arriesga pues sabes si sí o si no y en el videoclip pues de todo se transmite un poco en el momento del baloncesto por así decirlo entonces como que al final hay una complicidad y un pique entre los dos y al final se van juntos en plan oye pues al final me ha gustado este pique y esta complicidad que hemos tenido has querido ir más por el amor que por el desamor no que ya lo tienes más trabajado ya tocaba de hecho has querido ir tan hacia el amor que has querido hacer el videoclip más pasteloso posible no que pudieses encontrar con todos esos tonos rosas las nubecitas como nace esta idea sí sí además lo quería todo como súper rosa yo le dije a Andy el directo del videoclip que mi colega que bueno yo los videoclip me los imagino yo y yo los tramos y yo luego le digo como lo quiero entonces yo le dije mira quiero que haya escenas con muchas nubes rosas en un fondo blanco como si estuvieran en el cielo o sea que no haya ninguna duda de que están ultra mega enamorados y que sea como como cuando te enamoras por primera vez sabes y él me decía bueno pues tendremos que poner como eso muchas nubes rosas colgando del techo y yo le digo pues ya está pues vamos a hacerla pues estaría la hicimos y luego que las hiciste tú personalmente claro a mí me encantan todas esas tonterías y bueno la hacemos nosotros y quedamos cuatro tardes y eso estaba chupado hacerlo y nada luego sí que está el momento un poco más adulto el tema del hotel aunque estamos así separados pero bueno creo que se entiende y para crear un poco la historia pues la escena del baloncesto que has querido un poco influenciarte de gris no que es una película como súper icónica de historia de amor porque gris porque estaba el malote y la ella que va de buena pero en verdad luego también se hace la malota entonces claro yo con samuel yo lo veía a él y yo decía que tú vas de malote contra tu tatuaje y en verdad era súper buena gente pero la malota eres más tú no claro entonces era como que yo llegaba con mis amigas y veía a los chavales jugando y yo decía mira esta gente que se creen chulito jugando al baloncesto vamos a retarle que le vamos a ganar y jugamos un poco y tal y al final ellos que iban tan de malote y mira qué chulo somos jugando ganan las chicas y a él eso como que le gusta entonces ya nos fuimos juntos al final de hecho creo que está basado en hechos reales porque ocurrió así que samuel no metió ni una bueno no me acuerdo alguna metió pero la realidad es que las metió yo todas entonces fue bastante fue bastante divertido porque además el cámara está todo el rato grabando y nos lo pasamos súper bien porque se habíamos picado de verdad y a lo mejor me decía venga tira de ahí tira y a lo mejor estábamos súper lejos nadie pensaba que eso iba a entrar y entraba todo el rato y samuel se desquiciaba y era muy divertido la verdad cómo surgen estas ideas tú vas no sé te pones los cascos vas por la calle escuchando tu canción y te imaginas el videoclip como hacemos todos o cómo es tu caso el vestuario todo pues mira yo me lo imaginé pues ya te digo pensando un poco en que la canción tenía como un poquito de rollo no estilo bruno marx y no sé qué me llevaba un poco a esa época yo decía en esa época que la gente salía más a la calle a jugar y eso dije pues mira un baloncesto que me parece súper guay más que fútbol porque si no se iba a liar un poco digo venga baloncesto que es como más no sé y pensaba mucho en el estilo musical de la época de los 80 yo decía bueno pues una película que me encante de ese rollo es gris también el pensé el rollo de malote y chica buena pero que luego malota también el hacer como dos grupos de chicas y chicos no sé me gustaba mucho esa idea y claro yo me inspiré mucho en bruno marx pero no quería que fuese una copia entonces la la del hotel me gustaba la idea y tenía que estar referente a versación de flor pero quería luego totalmente alejarme de ahí hacia otras cosas entonces ya se me ocurrió lo del enamoramiento lo tenía claro las nubes tenían que estar y el baloncesto y ya está eres tan pastelosa en tu vida privada también o no 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 lo sé a ellos yo sé que soy una persona muy sensible y emocional no sé yo creo que como que siempre intento dar lo mejor de mí y ya está supongo que a lo mejor pues sí lo soy digo yo que sí cuál es el siguiente paso vas a seguir hacia el tono pastel más reivindicativa el siguiente paso sí que va más por el por el rollo reivindicativo o sea habla habla de la libertad y de sentirse pues eso totalmente libre de ser quien tú quieras ser a pesar de lo que te digan los demás o de lo que puedan pensar entonces la siguiente canción va de eso cien por cien qué tipo de estilo va a ser más baladón bueno va a ser va a ser un rollo épica épica va a ser rollo épica y con coros gospel por ahí una canción así épica eurovisiva podría ser a ver que esta canción ya está mega terminada masterizada de todo porque yo la mandé al venidor fest entonces supongo que el jurado la habrá escuchado yo no manifesté nada en redes sociales porque yo decía que puede que puede significar que yo diga que he mandado una canción tanto para bien como para mal que va a significar entonces la gente ya sabía que a mí me gusta eurovisión y obviamente a lo mejor podría empezar que había mandado una canción entonces dije bueno si piensan entenderán que no voy a manifestarme sobre este tema y que él en ellos solo yo la mandé claro cuando yo vi el jurado que había este año o sea dije bueno este año van a apostar por una cosa totalmente diferente a lo que viene siendo lo clásico pero bueno igualmente mi canción era clásica épica con su su grave y su agudo repentino y todas sus cosas eurovisivas pero eso viendo el jurado que había pensé en que tendrían muchas más probabilidades de asistir al venidor fest alguien que fuera yo que sé indie o urbano antes que una canción épica pero bueno yo igualmente no estás este año podrías estar el que viene pero si hay representación de 2018 está marta uno y medio porque está marta sango y está gonzalo hermida que es el novio de julia medina claro claro a lo que se llama marta porque marta es de málaga y somos team o sea team málaga de hecho cuando ella dijo en sus redes confirmo que me he presentado corriendo le hablé y dije tía marta yo también lo que pasa que yo no me manifiesto en las redes de lo que he hecho y me dice anda tía pues dilo y digo que no marta que no y ya como que ya nos pasamos las canciones y a mí la canción que ha hecho marta me gusta mucho la has oído ya si es muy ella o sea es muy todo lo que ha ido sacando y está muy chula entonces muy pegadiza también entonces es que claro marta y gonzalo no tienen nada que ver porque gonzalo es más cantautor entonces son muy diferentes pero lo que yo le dije a julia no me puedo sobrar yo voy con marta a full volverás a intentarlo en el benidorm fest 2022 a ver si se hace yo en principio se va a hacer durante cuatro años ya te lo puedes ir preparando ya este año puedes ir tomando nota que funciona que no como va el rollo a mí me parece muy divertido la verdad es como como si estuviera volviendo a presentar a casting sabe a todo otra vez entonces me parece súper guay es como venga me empleo a tope en hacer esto y la mando y que te digan a lo mejor que no no te escoja no significa nada porque puedes sacar la canción igualmente como voy a hacer yo entonces seguir presentándome este año se ha celebrado el 20 aniversario de operación triunfo y en este especial de jazz music los únicos la única edición que ha estado al completo ha sido la tuya o de 2018 eso quiere decir algo no pero eso quiere decir que somos los mejores no pero la verdad que fue sorprendente porque yo lo estaba un poco viendo no estaba muy pendiente porque estaba nerviosa por la mía pero yo decía no hay que ver que en ninguna están todos y yo en la mía apostaba cien por cien que vamos a estar todos porque es lo que lo que he dicho muchas veces somos 16 somos muchos cada uno evidentemente ya tiene su vida algunos tienen más contacto que otros en lo normal entonces yo decía bueno a lo mejor alguien por trabajo no puede pero porque nosotros por el grupo hablamos todos y nos comunicamos entre todos pero yo que sé a lo mejor no y de repente aparecimos todos o sea fue como oye pero en realidad podéis todo y todo sí 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 y yo que cuando ya estábamos todo o sea fue lágrima vida que se nota que hay muy buen rollo entre todos claro claro o sea no veamos más o no veamos menos la verdad que es una cosa que es 100% real o sea además cuando nos vi que estábamos todos fue como súper emocionante porque claro hace muchísimo tiempo que no podemos coincidir entonces por por timing o lo que sea es que no podemos entonces súper guay te hubiese gustado que televisión española hiciese algo más que se ha reclamado mucho una gala especial un documental hombre a ver un documental podrían haber hecho porque al final son 20 años entonces hubiera estado guay pero bueno yo creo que con la situación de kobe y todo esto que hay pues a lo mejor no podían hacer más es verdad que hay muchos concursantes que han que pasaron por que a día de hoy ya no tienen su vida ligada a la música cosa que es totalmente lícito entonces a lo mejor si hubieran enviado un email hubieran podido reunir a todos de alguna manera no sé lo que pasa que somos muchos pero yo creo que intentarlo lo han intentado reunir a todos lo que hay muchos como que ha sido difícil creo de contactar con ellos a mí por ejemplo me hubiera encantado que me hubieran dado la oportunidad de ir a barcelona porque me hubiera encantado conocer a otros de los que estaban allí al final yo no sé mis compañeros pero yo me hablo con gente de las demás ediciones o sea full o sea nada más que hay que ver que viví con mario jefferson me hablo con silvia parejo he sacado un single con samuel en fin no sé pero viviste con mario antes de otro después 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 de otro vivir con mario jefferson y que tal yo no me acordaba de que él estaba en operación triunfo fue cuando ya empecé a hablar con él que dije tú estabas en operación triunfo no fue muy bien la verdad o sea él es un chico muy divertido y siempre tiene algún plan en mente o sea con él te aseguro que no te aburre jamás jamás pero se genera como cierta conexión que solo por el hecho de ser de hotel ya es como que os conocéis de toda la vida un poco si yo llegaba a lo mejor del estudio 20 mil millones de horas y él me decía hoy estás todo el día trabajando ya verás cómo se te pasa nombre mario y a lo mejor yo que sé en algún momento me daba el bajón de haberme recién mudado a madrid y me ponía a hablar con él y hombre él me ayudaba no y además es lo que te digo no te aburras con él para nada y siempre tenía algún plan para animarte o lo que sea y para ir terminando próximos pasos me ha dicho que vas a lanzar este single eurovisivo que es lo siguiente que vas a hacer estás trabajando ya en más singles estás preparando ya tu primer ep tu primer disco claro o sea ya cuando saque este single creo que pocos quedan ya como para que pueda lanzar un ep entonces yo ya estoy hablando con otros productores intentando hacer más canciones a ver por dónde tiro ahora porque claro que todas mis canciones son diferentes entre sí y la verdad que cuando consiga un número más o menos guay que yo me sienta conforme sacarlos en un ep o en un disco me parecería súper guay porque aunque sé que a día de hoy es un formato que bueno se lanza y no funciona mucho pero a mí me encantaría de ver todas mis canciones agrupadas prácticamente no en algún sitio y si lo pudiera conseguir hacer conciertos y a lo mejor pues mira venderlo en mis conciertos no hacen falta que estén en el corte inglés la verdad algún proyecto que nos puedas cebar como la otra vez darnos pistas bueno sobre la canción que ya está hecha de que presenté al benidormes que de verdad que es súper empoderadora o sea y habla al final yo la escribí desde el subconsciente porque no estaba inspirada como para decir voy a escribir claramente sobre este tema pero la empecé a escribir sin pensar y me nació el escribir sobre un poco el tema de la cantidad de agresiones homófobas que están habiendo ahora que no tiene ni pez ni cabeza y sobre también te puedes identificar si eres una persona muy insegura o tienes el síndrome del imposor o algo así entonces al final la escribí desde ese prisma y creo que ha quedado una canción bastante chula y empoderadora para cantarla fuerte y no reprimirte en ningún momento tan fuerte que va a tener como una colaboración por ahí esa canción a ver yo quiero que mi coro gospel it me ayude y hagan los coros porque claro los coros ya están todos grabados pero soy yo haciendo 13 voces que a ver que está muy chula y lo que tú quieras pero a mí me gustaría que lo hiciera un coro de verdad un coro real y que fuese en ello es verdad que ahora con la situación está siendo un poco más complicado y tenemos que hacerlo en málaga a ver si podemos y tal pero si no se pudiera hacerlo de primera hora y la tengo que lanzar tal y como está no me importaría pero quedaría pendiente hacer con ellos una versión acústica o algo porque además que sé que con ellos van a ser más impresionantes porque hace poco los vi cantando con diana navarro en un concierto en vivo y cantando cantando el perdón de diana navarro y estaban haciéndole el coro y yo decía o sea son mis amigos yo estaba pensando están haciendo playback o son ellos porque estaban tan bien las voces que yo decía no no soy capaz de diferenciarlo y esto es demasiado bueno sabes entonces me alegré muchísimo y les dije me gustaría a mí también tío de hacer alguna canción con ustedes a ver si es esto pues estaremos muy atentos a cuando lances esta canción espero que vengas aquí a presentarla y así diremos si ha sido una buena elección o no lo del benidorm fest de que no hayan cogido y voy preparándote ya la del año que viene sí sí yo ya estoy preparada varias hace varias y las lanzas todas y lo movemos todo pues muchísimas gracias noelia un placer como siempre y ya sabéis que os ha gustado la entrevista os podéis suscribir a nuestro canal dejar todos los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de fórmula t adiós